¡Aplausos! Pero es muy necio, necio, necio mi burrito Cuando la mira se me pone a rebuznar Le dice Kiku, Kiku, Kiku Pero esa mula pacarera sigue igual Pero es muy necio, necio, necio mi burrito Cuando la mira se me pone a rebuznar Le dice Kiku, Kiku, Kiku Pero esa mula pacarera sigue igual Si esa mula supiera que mi burro De todos, todos es el más trabajador Nos levantamos desde temprano Y le chambeamos hasta que se oculte el sol Y a mí de plan, querido hermano Que esa mula no merece ni su amor Pero es muy necio, necio, necio mi burrito Cuando la mira se me pone a rebuznar Le dice Kiku, Kiku, Kiku Pero esa mula pacarera sigue igual Pero es muy necio, necio, necio mi burrito Cuando la mira se me pone a rebuznar Le dice Kiku, Kiku, Kiku Pero esa mula pacarera sigue igual Muchas gracias Matías del equipo Sinten De Matías Miren, podríamos decir Que a Matías Carencio Su burrito lo trajo hasta la final de la voz kids Mati, pero una canción para un burrito ¿En qué momento llega esa canción a tu vida? ¿Y en qué momento te inventas este bailecito? Bueno, pues mi burrito fue la última canción que me aprendí Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos buscando otras canciones Porque ya habíamos cantado muchísimas de Pedrito Entonces decidimos buscar canciones de Paquito Cuevas Y nos apareció esa Entonces a mi hermano le gustó Y me dijo que me la aprendiera Y pues desde ese momento la canto Maestro Sinten Como vio a su pupilo Y hablemos de esa canción también Disfruto cada segundo Siento ya mucha nostalgia y separation Porque la convivencia con todo mi equipo Con ustedes Y con el buen Matías Ha sido inolvidable Y me los llevo en el corazón Y pues ojalá que tu carrera sea maravillosa Y que cantemos juntos el burrito Jiku en los Grammys Muchas gracias Gracie Es que no es cualquier burrito Es un burrito querendón enamorado La molita no sabe de lo que se perdió de verdad Qué rico porque siento que hoy Estamos disfrutando lo que en algún momento fue a ciegas Hoy estamos viéndolos de frente Después de conocerlos De haber visto todo el recorrido Así que me encanta ya conocerte Y ver de nuevo esto que en algún momento Fue tu primera canción aquí en La Voz Kids Te quiero Te felicito por lo que estás haciendo Y por todo lo que vivo Muchas gracias Gracie Bravo Matías Bravo Matías Pues mira No me extraña que esta canción del burrito Te haya gustado tanto Y nos haya gustado tanto a todos Porque es que en el reino animal Hay infinidad de historias Que contar de los animalitos La fábula La fábula Las fábulas Miren por ejemplo Hay una canción muy linda De Los Cucaracheros Que para la información aquí De mi querido Alex Que viene de México Los Cucaracheros Es una canción Dicta colombiana muy linda Que no habla de cucarachas Sigue unos pajaritos Que son muy particulares Porque son muy chiquitines El pájaro macho Tiene una voz potentísima Son pájaros muy chiquititos La cucaracherita Y el cucarachero es un pájaro chiquitín Pero tiene uno de los volúmenes Más altos del reino animal Siendo tan pequeñito Bueno maestro Sinto Es su momento Mejorito aquí tiene El espacio Para que Colombia vote por Matías Queridos hermanos colombianos Creo que este mundo Necesita de la inocencia De la humildad Y de la alegría de vivir Que nos contagia Matías Ojalá que nos represente mundialmente Está en sus manos Matías Hernández Y el equipo Sinto Matías Yo estoy seguro Que allá en la concordia Están los burritos La gallina Los gallos Los conejos Todos pendientes de ti Y toda Colombia Anda Matías Y antes de irme Quisiera contarles una historia Una historia que me pasó con Carencio Yo tenía más o menos Como unos 5 o 6 años Carencio estaba chiquitito Y el vecino Tenía una mulita chiquita Entonces en la finca Entonces en la finca Ellos se visitaban Por las mallas Y se abrazaban Se... Yo creo que hasta se daban picos Y bueno Todo el tiempo pasó Yo tenía como más o menos Ahora 7 años Y pues El vecino se fue de la casa Y se llevó a la mulita Uy Carencio entusado Y pues Carencio quedó triste Pero yo lo animé Y ahora es muy juguetón Muy chévere también Y ahora es la estrella Del diamante de la bosque Anda Anda Mati Nos vemos más adelante Muchísimas gracias A mi yo creo que me fue muy bien Y los invito a toda Colonia A que voten por mi Se los agradecería de muy corazón Los quiero muchísimo Y como le pareció Estar allá en el diamante Con la secundaria Había un burrito Como formada Como una piñata Pero no Y pero Estaba muy bonito Gracias Gracias Gracias